¡Hola, hola mis queridos chicos y chicas de Tauro! ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Recuerda que estos mensajes vienen desde el 5D, no necesariamente están aterrizados en el 3D y vienen desde su yo superior a darte un mensaje. También durante esta semana estoy probando algo nuevo y en el chat en vivo, mientras se estrena este video, estoy respondiendo tus preguntas de péndulo o dándote un consejito de manera gratuita o lo que sea que se me ocurre. Así que si es que estás viendo este video en el estreno, entra ahí al chat en vivo para que conversemos. Bien, si es que estás viendo este video después, te invito a suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas el próximo estreno y tu oportunidad de hacerle las preguntas o darte un consejito. Bien, también estamos haciendo lecturas de registros akashicos, así que si te gustaría agendar una o saber de qué se trata, puedes entrar a mi sitio web o escribirme al WhatsApp, que está aquí abajito en la descripción del video. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ti el día de hoy son tal vez de Ricky Martin y héroe de Enrique Iglesias. Bien. Vamos a tomar tres respiraciones profundas y vamos a comenzar con la canalización, Tauro. Te he mentido y no soy quien te ha dicho que soy. Hay problemas de dinero que no nos permiten estar juntos. Me gusta mucho disfrutar contigo y sé que hay mucha pasión entre nosotros. Pero hay patrones que tenemos que terminar. De una forma u otra te amo incondicionalmente y quiero que te mantengas optimista acerca de tu vida amorosa. Tu amor ha sido muy intenso para mí y no sé cómo lidiar con esto. De una forma u otra ya he seguido adelante con mi vida y me gustaría explicarte cómo me siento. Pero ahora estoy retenido visualizando qué quiero hacer de mi vida. Tengo muchos bloqueos, arrepentimientos y dolores del pasado y ninguno de esos dolores me permite salir adelante. Ok, Tauro. Vamos a comenzar a hacer el análisis de esta lectura. Yo sé que los mensajes canalizados han sido un poco cortos. ¿Por qué? Porque me interesa entrar al análisis de la lectura, ya que está bastante compleja. Y me gustaría ver un poquitito más de qué se trata y si es que las energías van a ir cambiando. Primero, ya es muy difícil partir con tantas cartas al reverso y tantas cartas complejas. Principalmente nos dice tu persona que estás muy bloqueada pensando en visualizaciones acerca de su futuro. Nuevamente, estando muy a la defensiva, siento que tiene muchos arrepentimientos y dolores del pasado donde no ha salido victorioso. Entonces, como que se siente la pérdida de algo. Acá hay un cambio interesante con la carta del mundo, pero vamos a ver un poco más de qué se trata. Acá está la carta de la separación. O terminar los patrones. Es muy posible que tu persona esté en silencio en este momento y quizá te sientes un poco abandonado. O abandonada. Recuerden que esta lectura no tiene géneros. Sin embargo, desde su yo superior te dice mantente optimista acerca de tu vida amorosa. Hay algo que se quiere explicar o dar a entender. Pero antes de entrar de lleno a ver un poco más todo esto, quiero saber qué siente tu persona especial hacia ti. Y quédate hasta el final del video porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué siente la persona de Tauro por Tauro? ¿Qué siente la persona de Tauro por Tauro? Si nuevamente con la carta del gurú o la carta del hierofante no están hablando de la separación. Si bien no ha cerrado el ciclo contigo, siento que se está enfocando en otras cosas porque, como te digo, han habido muchas decepciones. Siento que la energía de tu persona está complicada. No necesariamente porque no te quieras, sino que porque acá hay otras cosas en juego. Primero, lo está viendo todo desde la lógica con este rey de espadas y tiende a caer en mecanismos de autosabotaje o comportamientos que son tóxicos. Sin embargo, con este 10 de pentáculos hay un interés de formar algo continuo. Entonces, ¿dónde están los bloqueos y por qué no los está expresando? Y porque al final siento como que se nos desvanece su energía. Vamos a mirar un poco más. ¿Qué es lo que lo detiene? Principalmente conflictos internos y desconexión con su yo superior. Bien, está el 4 de espadas. Sin embargo, está meditando, pero la energía por ahora está estancada. Está pensando acerca de ti. Está pensando acerca de todo lo que ha pasado. Siento que lo que ha pasado entre ustedes le ha traído bastante dolor. Y como un espacio de autocrítica también siento. Pero está muy desconectado de su intuición y de su guía divina. Vamos a mirar. Mira, acá vemos que nos está cambiando un poco la energía de las cartas. Vamos a mirar un poquitito más de qué se trata. Con la carta del mundo, siempre a pesar de que la lectura esté compleja, generalmente la carta del mundo nos indica el éxito. Bien, por eso les digo, bueno, al principio la lectura se mira compleja, pero siento que hay cambios que se van a estar haciendo o energía que se va a estar transformando. Está este 2 de copas, la intención de unión y construir algo. Bien, pero siento que quizás son sus propias creencias limitantes, impedimentos o arrepentimientos acerca del pasado lo que le permiten estar en pie. Para hacer como moverse originalmente hacia ti. Está el rey de copas. Y este rey de copas nos dice, sí, que tu persona sí te ama, pero creo que los impedimentos y los bloqueos están ganando acá. Porque acá nos dice, tu amor es muy intenso para mí, no sé cómo lidiar con esto. Te ve a ti como la reina de espadas y después de eso, como que siente que tu Tauro ya le está dando la espalda y esto le da ansiedad para acercarse a ti. Bien, de todas formas, cuando ya nos dicen, te he mentido, hay problemas, hay bloqueos, siempre son como una especie de banderas rojas, ¿no? Porque también nos dice, lo siento, ya seguí adelante con mi vida. Siento que es una persona que tiende a ser bastante orgullosa y no da como el brazo a torcer y conectarse desde sus emociones. Entonces, sin embargo, está la tendencia a cambiarlo. Vamos a mirar cómo se va observando esta lectura a medida que avanzamos. Por mientras, me gustaría saber qué está pasando a nivel emocional por parte de tu persona especial. Y si es que nos puede mostrar un poco más de su mundo interno, qué está viviendo, qué está pasando. Muchas gracias, guía de espirituales. ¿Qué es lo que está pasando con la persona especial de Tauro? ¿Qué es lo que está pasando con la persona especial de Tauro? Bien, vamos a mirar. La política, ¿no? Se está ocultando detrás de una máscara y es algo que está caminando lentamente. Nos dicen lentamente bajando. Entonces, las energías de renacimiento transformarse y llegar a este rey de copas, bien, donde se conecta con su verdadero yo, más allá de la ilusión, van caminando muy lentamente. Tu persona tiene que hacer una conexión muy importante con su yo superior y una especie de despertar espiritual que se quiere estar dando. Bien, vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guía de espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de los bloqueos de Tauro? De la persona de Tauro. ¿Qué nos pueden decir acerca de los bloqueos de la persona de Tauro? Bien, nuevamente con la carta del éxito, que este es el símil del 6 de bastos que está aquí, nos está mostrando. Me la tiran al reverso, entonces lo voy a tomar como un igual. Este éxito viene, no nos está hablando del éxito, sino que nos está hablando de que tiende a ser una persona muy orgullosa. Bien, sin embargo, acá está la carta de la guía y la carta de la fuente. Les pido mil disculpas por estar tosiendo. A los que ya me han escuchado antes, tengo muchas alergias, así que les pido mil disculpas por estar tosiendo ahí en este video. Bien, siento que guía divina quiere llegar a su persona y comenzar a reconocerse a sí mismo. Reconocer quién era y cuáles son sus verdaderos sentimientos, más allá de las creencias limitantes, los bloqueos. Pero esto es algo que va avanzando muy lentamente en el tiempo y va dependiendo de las decisiones que va tomando. Y si es capaz de bajar o trabajar en su ego en este viaje, ¿no? En este viaje personal. Vamos a mirar cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con otro Tauro, un Géminis, un Acuario, un Aries o un Virgo. Recuerda que los signos no son limitantes. Vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría mirar ahora, preguntar a los guías espirituales si es que esta conexión es conveniente para ti. Y vamos a ver luego cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente para Tauro? ¿Es esta conexión conveniente para Tauro? También cuando nos dicen, siento que puede haber una distancia entre ustedes porque nos están hablando de problemas de dinero y luego la carta del mundo. Tiende a mostrarnos eso, la distancia como una especie de impedimento. Yo sí siento que pueden haber cambios, es posible. Si es que tú así lo sientes y si es que a ti te hace sentido de esta forma, Tauro. Si es que lo que está pasando con tu persona especial ya no te importa y lo quieres soltar, adelante. Porque esta es una energía que se mueve más lento. Esta es una energía difícil estar sanando el ego, ¿bien? Dice mantente positivo dentro de las próximas semanas. Confía, ¿ok? Una carta más, por favor. Gana más información. Bien, nos dice quizá hay cosas sobre esta persona que todavía no estamos observando o quizá no estamos viendo. Bueno, también estamos en silencio. No podemos observar su mundo interior. Me gustaría saber qué más nos pueden decir. Una carta más, por favor. Si es que nos pueden dar una tendencia. Y miren, acá está el éxito. Quizá estos cambios van mucho más rápido de lo que yo tengo presupuestado que pueden ir. Y quizá ahí hace un cambio positivo hacia ti. De una forma u otra hay éxito para ti. Te dice mantente positivo y confía en el viaje si es que esto es lo que tú quieres. Quizá hay algo que está pasando en la vida de esta persona que nosotros todavía no estamos en conocimiento. Porque detrás de todos estos bloqueos y dificultades, de seguro hay mucho sufrimiento también. Quizá está teniendo otros problemas que nosotros no estamos en reconocimiento. Y eso te puede ayudar también a subsanar esta historia. Por ahora nos dicen éxito, a pesar de todo. A pesar de los bloqueos. Lo que siento que significa que a través de la guía, especie de guía divina que está recibiendo. Puede estar rodando los bloqueos para poder ir hacia ti. Si es que esto es lo que tú quieres para ti, Tauro. Bien. Se muestra una tendencia solamente. Recuerda también que esta es una lectura de tarot a modo general. No es una lectura personal. Toma lo que resuena y el resto déjalo ir. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Mira. Mira cómo nos dan las vueltas de la vida. Él está el hierofante. Acá abro el mazo y está el hierofante y el paje de copas. Bien. Esto tiene que ver principalmente el hierofante con su conexión espiritual. Haciendo su conexión espiritual y haciendo este despertar. Se conecta con sus sentimientos y hace alguna especie de oferta. ¿No? Pronto te explicaré cómo me siento. Siento que también hay alguien aquí que te quiere pedir disculpas. ¿No? Entonces quizás desde esa especie de comunicación. Porque acá falta comunicación. Es que se van moviendo las energías. O se pueden ir ayudando los unos a los otros. Muchas gracias. Y a los espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Tauro? Qué sorpresiva lectura. Me gusta cómo van dando los giros ahí interesantes. ¿No? Bien. Por ahora insisto. La energía. Están como las intenciones. Pero la energía se mueve lento. Y esto es lo que pasa cuando tenemos bloqueos. Bloqueos emocionales. Miedo al compromiso. Miedo a lo que sea. Bien. Se siente como que se está desinvirtiendo. También siento que tu persona se está quizá concentrando más en el trabajo. En satisfacer sus necesidades personales. Están muchas cartas al reverso. Especialmente las de Pentáculo. Y estas cartas nos hablan generalmente del trabajo de la vida material. Entonces si es que tu persona no tiene tendencias materialistas. Hoy en día se está enfocando en el día a día. En lo que tiene que hacer en el trabajo. En general dinero. Especialmente si está teniendo problemas de dinero. Bien. No siento que esté feliz en la posición en la que está en este minuto. De hecho lo veo sufriendo bastante. Sin embargo. A pesar de que la. Como en la siguiente acción. Así como en el. Como en la inmediatez. No se está manifestando nada. Acá hay una reina de Pentáculos. Entonces te ve a ti como una persona. Con la que tiene como ese material de matrimonio. Bien. Te ve a ti como una persona que lo puede ayudar. A estar bien también. Una persona que es capaz de nutrirla. Y también esta es tu energía Tauro. Energía de tierra. La reina de Pentáculos. También está la carta de la estrella. Hoy está en reverso. ¿Por qué? Porque tu persona dentro de sus bloqueos. Tampoco está escuchando la guía divina. Pero la guía divina está ahí. Para que sea escuchada. Entonces lentamente bajando. Nos dicen. Ahí tiene que haber un proceso. Pero siento que se puede develar de mejor manera. Pronto. Vamos a sacar una carta más. A ver si es que por ahí. Nos muestran. Alguna acción de comunicación. Acá todavía no vemos comunicación PC. Está el page de copas. Ahora salta la carta al reverso. Siento que la oferta está retenida. Pero está la intención de reconciliación acá con la carta del juicio. Solamente que dentro de sus bloqueos tu persona está internamente peleándose consigo mismo. Develando sus propios miedos e inseguridades. También para algunos de ustedes está lidiando con un triángulo amoroso. Que es ahí donde está afectado. O también puede ser una relación homosexual. Lo que... Porque me indican aquí dos reinas. Sin embargo siento que pueden estar lidiando con un triángulo amoroso. O los impedimentos tienen que ver con que tu persona está también en otra conexión. Por ahora. Acción inmediata no lo vemos. Pero siento que pronto... Es como que la energía está comenzando a avanzar. A que tu persona se dé cuenta de muchas cosas. Y con la intención de la reconciliación. Nuevamente su gran impedimento es el orgullo. Su gran impedimento es el orgullo. Pero si lo vemos trabajando en el ego. Esto requiere tiempo. Así que un poco de paciencia. Yo siento que tu persona te extraña. Acá está nuevamente conexión de almas gemelas. Almas gemelas que están en separación. Entonces si se puede develar de mejor manera. Si es que a ti esto no te hace sentido. Y no te quieres quedar esperando. Tauro vaya a hacer su vida. Cambie su energía. Vaya a hacer otra cosa maravillosa. Por eso usted se merece a alguien que esté ahí para usted. Creciendo contigo. Manifestando contigo. En vez de tener tantos bloqueos. Este es un viaje de la madurez de tu persona especial. Para llegar a entender recién que hay algo importante contigo. Si vemos la energía cambiándose. Pero como que recién se está gestando esto. Poco a poco. Bien. Así que vamos a ver que te recomiendan a ti rápidamente. Muchas gracias guías espirituales. ¿Qué podemos recomendar a Tauro? ¿Cuáles son los procesos para Tauro? Está muy retenida la energía. Hay muchos bloqueos. Y siento que se quiere manifestar. Pero los bloqueos están ahí en impedimento. Te dicen a ti Tauro. Enfócate en tu proceso de sanación personal. Y desde ahí van a venir los cambios para tu vida. El avaro. Ten cuidado con... Esta carta ha salido mucho últimamente. Esta carta del avaro tiene que ver con querer quedarse con algo. O no soltar o no dejar ir. Bien. Entonces la carta del avaro generalmente nos recomienda hacernos las preguntas. Bueno. ¿Qué es lo que tengo que dejar ir? Hay cadenas de las que me tengo que liberar con la carta del rebelde. Ataduras. También nos dicen relajarse. No tenerlo todo bajo control. Relájate. Y la manifestación de eso o de esta persona especial también va a comenzar a andar de mejor forma. Si es que yo estoy vibrando alto también. O si es que no es con esta persona voy a manifestar un alma gemela que esté en sintonía conmigo mismo. Entonces Tauro la invitación aquí es a relajarse. A enfocarte en tu proceso de sanación personal. Liberarte de ataduras, de cadenas y de cosas que no nos están permitiendo avanzar. El cambio está en tus manos. Bien. Si es que esto no es lo que tú quieres para ti. Si es que no nos podemos como seguir observando cómo se va develando esto. Porque depende mucho de las decisiones que se van a ir tomando en el camino. Pero la energía original así como... Como que la semilla está plantada. Ese es el tipo de lectura que estamos teniendo hoy, querido Tauro. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namasté. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir de tarot. Soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación. Y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible. Mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor. Y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar. Para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Te invito a conocer el reporte terapéutico. Un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología. Revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios. Te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá. Un abrazo desde el alma. Que tengas un maravilloso día. Namasté.